En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad Bienvenidos a una nueva semana que ya estamos comenzando en estas Opiniones de Actualidad Tarde, día, lunes, generosa temperatura, madrugada, día, martes, para quienes nos escuchan en la retransmisión Nuestros saludos también a quienes nos siguen a través de las plataformas de nuestra estación y a través de nuestra aplicación Sembrador TV y YouTube, Twitter, en fin, todas estas aplicaciones que son tecnológicas Bien, vamos a hablar un poco hoy día con quien nos acompaña, con quien queremos darle la máscara de bienvenida o estábamos conversando fuera de micrófono, bastante interesante, yo creo que va a ser el tema del día de hoy porque conversamos con el subprefecto Alejandro González, jefe de la Plana Mayor Regional PDI Chillán Correcto Bienvenido, don Alejandro Muchas gracias Se lo comentaba que tiene el nombre de un tío que fue muy querido para mí, Alejandro González Alejandro González, somos pocos, somos pocos los que hay, pero vemos varios Son pocos y queridos Y somos queridos y somos importantes también Bueno, don Alejandro, bienvenido Primero que todo, ¿hace cuánto estás aquí en Chillán? Porque da la sensación que nos contaba y por lo que también hemos enterado Esto se produce aquí, ¿ya tienes un mes aquí en la zona? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, efectivamente en el plano personal llevo aproximadamente 10 meses solamente acá en la región Por cosas de destinación en nuestro trabajo, cumplo funciones actualmente desde febrero en esta hermosa región ¿Venía de Arica usted? De Arica, exactamente ¿Y cuánto tiempo en la Policía de Investigaciones? Llaman 27 años prácticamente 27 años al servicio público Esto es vocación, ¿no es cierto? Totalmente, completamente ¿Cómo nace? Perdón que le pregunte un poco a lo personal para que la gente lo conozca Pero claro Muchos ya seguramente lo han visto en acción a ustedes, pero no lo identifican de repente Porque claro, uno de repente mira el uniforme, en este caso usted mira el terno, ¿no es cierto? Siempre bien presentado, como es la tónica de la mayoría de los amigos de la Policía de Investigaciones Pero más allá hay personas y en ese sentido también hay familia, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, esto ha sido un tema, como usted bien lo dijo, de vocación La verdad es que cuando uno tiene sus inicios Tiene que amar el servicio público primero que todo Y después en el tiempo lo va acompañando la familia Que definitivamente también solidariza con uno Se complementa en esto del trabajo y la verdad es que es un aporte, sin duda Perfecto Bien, don Alejandro, usted llega y le toca entre otros a usted y a las autoridades Impulsar este cambio administrativo, el que se llama región También para ustedes como Policía de Investigaciones es un reto, ¿no? Por supuesto, es un tremendo reto del cual estamos muy gustosos de asumir por lo pronto Efectivamente a nivel local tenemos una nueva reestructuración Pese a que Policía de Investigaciones, en su afán de investigar los delitos Asumimos este compromiso hace bastante tiempo Inclusive antes que yo llegase acá a la región A través de nuestro jefe regional Y ya estábamos totalmente identificados con el cambio Y por supuesto con esta independencia que tenemos como región Como esta hermosa región de Ñuble Y esto, ¿qué significa en la práctica? Aumentar rotación, aumentar planta, modificar jefaturas ¿Cómo es el contexto? Bueno, lo más importante es que nos da una independencia Una independencia local Antiguamente, hasta el mes de septiembre Nosotros dependíamos, policialmente hablando Y bueno, en términos políticos también dependíamos de la región del Bio Bio Ya, básicamente de Concepción Éramos una prefectura Donde dependíamos para los efectos disciplinarios, administrativos Y todo lo que conlleva nuestra organización Y hoy nos permite tener una independencia total Con un mando y administración local A cargo de nuestro prefecto Marcelo Mendoza, por supuesto Y es nuestro jefe regional actual Perfecto Y él directo con Santiago Por supuesto Él es nuestro enlace, nuestro representante Nuestro máximo representante policial A nivel país Y en el caso suyo Usted es el subprefecto Que en la práctica es el jefe de la plana mayor Aquí en Chillán ¿Cómo es el contexto? Bueno, en el tema de la distribución De las diferentes dependencias Y unidades dependientes de la región Existe una plana mayor Como usted bien lo dice Y es una unidad que es asesora del mando regional Actualmente nosotros Tuvimos que conformar incluso unas nuevas dependencias Que actualmente están ubicadas Para conocimiento ciudadano En calle Constitución número 827 Ya muy cerquita de lo que es el mall Al lado de la caja laraucana Ahí tenemos nuestro punto neurálgico directivo A nivel PDI En ese lugar se encuentra nuestro jefe regional Y por supuesto Su unidad asesora Que es la plana mayor regional De alguna forma Se separa Y por supuesto Independiza lo que es la prefectura de Ñuble Que actualmente tiene su foco de operaciones En el cuartel Vega de Saldía Y ese tiene jefatura como la tenía hace poco ¿No? Una jefatura provincial Sí, por supuesto Nuestro prefecto provincial Don José Luis Gallegos Es el encargado de las unidades Y por supuesto Es el brazo derecho De nuestro jefe regional En términos de investigación A cargo de las unidades operativas Ok Es interesante saberlo De repente uno se enreda A lo mejor es bueno que la gente lo conozca ¿Cuántos son en Ñuble aproximadamente Los policías del servicio? Se lo pregunto genérico nomás Porque en el contexto ¿No es cierto? En el contexto de lo que son Las unidades operativas Porque hemos visto Arauco Quiere Calle Arauco Vega de Saldía Y otros Pero a nivel del resto de la provincia Ahora región También hay muchos que están operativos Sí, bueno Nuestras unidades Básicamente De acuerdo al área Al área de servicio que cumplen Tenemos una notación general Que va más allá de 240 funcionarios Aproximadamente Sí, correcto Obviamente esto es dinámico Porque en estos momentos Justamente estamos en el proceso De que lleguen nuevos integrantes A nuestra región Potenciando justamente La fuerza operativa Que tenemos acá en la región No solamente a través De otras unidades operativas Ya con experiencia En las áreas de la investigación Sino que también De la escuela de investigaciones Donde nos vienen a reforzar Las unidades Que en estos momentos Tienen una necesidad especial De poder potenciar Para mejorar Digamos La prestación del servicio Las dotaciones La fuerza operativa Que tenemos a nivel local Y me imagino que pese a todo Don Alejandro Sigue habiendo necesidad ¿No? Hay muchas ambiciones también Ideas Proyectos Que se vienen a la mente ¿No? Siempre 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 Bueno De momento Que nosotros Nace Esta región policial De Ñuble Esta región policial En En sintonía Por supuesto Con la nueva región Siempre existe Una necesidad importante De potenciar Con recursos humanos Que es el foco Más importante De nuestro director general Él está muy preocupado Nuestro director general Don Héctor Espinosa De potenciar Y reforzar Lo que es El recurso humano En las distintas unidades A nivel país Y particularmente Tiene un enfoque Muy especial Él está muy preocupado Justamente De la puesta en marcha De nuestra región policial Por lo tanto La está apoyando En todo sentido De hecho Tenemos varios proyectos En marcha Que también se arrastran De la región del Bío Bío Pero no obstante Se están concretando Se están ejecutando En la actualidad Bien Eso es como un poco La parte organizacional Vamos un poco A lo que a la gente Le interesa A ver ¿Cuál es la percepción Que tienen ustedes? ¿No es cierto? Porque Bueno Hoy día en la mañana Fuimos testigos De lo que ya decía Su prefecto Guillón Hablando un poco De los robos Que han acontecido ¿Da la sensación? Bueno Y ahí es lo disonante Porque las estadísticas Dicen una cosa Y la percepción De la ciudadanía Da otra ¿Cuál es la percepción Que tienen ustedes Las cifras que manejan Respecto a los hechos Delictuales Que mantienen Complicados Principalmente el robo Y este tipo De situaciones Ñuble Sí, bueno El robo Es uno de los delitos Que conforma Los delitos De mayor Connotación social De alguna forma Son los que más impactan De alguna forma En la percepción De las personas La sensación De inseguridad El temor Que tanto nos afecta Que por lo demás Es un tema Bastante nocivo Para las pretensiones Ciudadanas De una normalidad De una región tranquila De una comuna Que si bien es cierto Los índices Los datos duros Muestran que tenemos Una baja Que en definitiva Las denuncias Que se ejecutan A través de las autoridades Correspondientes A través de Carabineros De Chile En el Ministerio Público A través de Policía De Investigaciones Si bien es cierto Tienen una tendencia Objetiva Estoy hablando De números De cifras A bajar No obstante Es el fenómeno De la percepción Nosotros tenemos Una teoría Con respecto a eso Y es netamente Que Tenemos una percepción De inseguridad Subjetiva Y que a veces Lo graficamos De una manera simple Como que está En el ambiente Es poco probable Que muchas personas Sean víctimas De delito Así es Pero no obstante Se sienten Con el temor De serlo Y esto Lo damos A un tema Casi Del comentario Nosotros participamos Objetivamente También En temas De consejos Comunales De seguridad Pública Por lo tanto Estamos tan cercanos De la gente Junto con otras Organizaciones Por supuesto Que de esos lugares Sacamos los insumos Propios Para poder Elaborar Nuestras directrices Nosotros traemos Nosotros traemos Oficinas De análisis Criminal Y que ellos Proporcionan Los procedimientos O hacia donde Van quedando Nuestros esfuerzos Nos hemos encontrado Con que La gente Está denunciando Un poco Nosotros Apostamos siempre Y motivamos Que la gente Si efectúe Las denuncias Pese perdón Don Alejandro Al que ahora Es más fácil Denunciar Porque antiguamente Obviamente Era más engorroso Yo siempre me acuerdo Que uno Hace un denuncio Y después Había que ir A poner cara Y muchas veces El denuncio Era meterse En los pies De los caballos Por supuesto Este es una Es algo que viene De mucho tiempo De muy atrás La verdad es que Nosotros siempre Aconsejamos A las personas Que efectúen Las denuncias En las entidades Correspondientes ¿Por qué? Porque si bien Es cierto Nosotros estamos Enfocados Nuestro giro de negocio Nuestro enfoque Es la investigación Profesional de los delitos Pero no podríamos Hacer nada Tan efectivo Como lo estamos Haciendo hasta ahora Si no tuviésemos Los antecedentes Necesarios Para poder ejecutar Acciones A eso nosotros Le denominamos Análisis criminal ¿Ya? Por lo tanto En coordinación De manera integrada Con los distintos Intervinientes ¿Cierto? Sacamos el insumo Necesario Para poder tomar Acciones concretas O sea ¿Qué digo con esto? Que la persona Que es víctima De un delito Nosotros siempre La motivamos A denunciar Siempre 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 Y que obviamente Tiene que perder El temor A perder tiempo Como lo dicen Y lo escuchamos Nosotros muchas veces En estas intervenciones Barriales Que tenemos nosotros De alguna forma En los consejos comunales De seguridad pública De las distintas comunas Donde tienen Una pequeña resistencia Pero con eso Nosotros elevamos La cifra negra ¿Ya? O sea Aquello que pasa Pero que no se denuncia Por lo tanto Si no se denuncia No se conoce Y el problema Es que cuando Damos respuesta Las demandas ciudadanas En el sentido De que roban mucho Que tenemos muchos delitos La verdad es que En términos prácticos Y en términos objetivos Se nos produce Esa disonancia Esa cosa Que no es muy lógica De comprender Por lo tanto La motivación Y el mensaje Siempre va a ser A denunciar Ahora es más fácil Vuelvo a reiterar Un poco eso Porque claro Usted dice La gente denuncia menos Porque antiguamente La gente decía No me quiero meter En problemas En fin Ahora existe El denuncio anónimo Que es un factor importante Y que alguien Podrá decir Sí, pero anónimamente No tiene validez Para ustedes Sí lo tiene Totalmente Totalmente Bueno, ahora están Las plataformas Como usted hablaba Muy bien De las plataformas Las plataformas Que implementa el gobierno Que implementa La policía En este caso Como para poder Efectuar los denuncios Como por ejemplo El programa Denuncia Seguro Que lo que permite De alguna forma Es guardar Por supuesto Proteger la identidad De la persona Que quiera aportar Por supuesto Para una acción policial Que obviamente Nosotros tenemos Que de igual forma Y de manera coordinada Tenemos que ponerla En conocimiento Del Ministerio Público Pero en la modalidad Que nos permite la ley En ese sentido Claro, por supuesto Para nosotros Es muy importante Que las personas Aún No se acerquen A la dependencia Establecida Si puedan compartir La información Que es tan importante Para nosotros Perfecto Estamos conversando Con Alejandro González Subprefecto Jefe de la Plana Mayor De la PDI Chillán Que está con nosotros A esta hora de la tarde Y con quien estamos Conversando un poquitito Estos temas Usted mencionó Ministerio Público También Están viviendo Hoy lo suyo Con este cambio de región Me imagino que también Eso amerita Y ha sido una tónica Y se lo pregunto Abiertamente ¿Cómo es la relación Con Carabineros? ¿Cómo es la relación Con el Ministerio Público? ¿Cómo es la relación También con las Defensorías? Muchas veces Que entran a Atañer En el contexto De una Apreciación Un juicio Una persecución Exacto Bueno Nosotros tenemos Un trabajo integrado Completamente integrado Con todas las organizaciones Que somos intervinientes De alguna forma En este sistema De seguridad pública ¿Bien? Para este caso Desde que Obviamente se presentó Nosotros siempre Hemos venido trabajando Con el Ministerio De la mejor forma Mantenemos un contacto directo Reuniones permanentes Y una coordinación especial Como asesores O auxiliares Del Ministerio Público O en este caso De la Justicia A través del Ministerio Público Entonces Con la Fiscal Regional Una vez que ella se presentó La señora Nayelet Mancilla Por supuesto Lo primero que hizo Y lo primero que hicimos nosotros Fue obviamente Inmediatamente Hacer una reunión De coordinación Para marcar La línea editorial Como dice mi jefe Y poder poner Los puntos sobre la ley Sobre cuáles eran Las pretensiones Cuál era su proyecto De trabajo Y por supuesto Qué potencialidades Teníamos nosotros Como policía En este momento La coordinación Integral que tenemos Con Carabineros de Chile Y con las demás Intervinientes Con las municipalidades Con el Ministerio Público En este momento Son de las mejores Ustedes tienen una relación Yo lo comentaba Usted no estaba acá Pero no sé Aquí quién le acompaña Verdad El periodista Dani Que seguramente Se va a acordar Así que Para el 2010 Uno de los factores Importantes que sucedió Y fueron que Hasta antes del 2010 Había un Siempre había Como esa sensación De una policía Investigación Más distante Un poco más Más lejana Pero después del 2010 En la noche Muchos se van a recordar Lo que yo estoy diciendo Veíamos las balizas Celestes en las calles Increíble el efecto Que tuvo Esa percepción Después del terremoto Del 2010 Aquí Donde fuimos a Epicentro En nivel de la región De esa presencia De la policía De investigaciones Que hasta el día de hoy Me da la sensación Sigue siendo esa De una cercanía Muy 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 fuerte Con las juntas vecinales Con las organizaciones sociales Mayoritariamente Que son aquellos Que muchas veces Están viendo Y sintiendo Algunos aspectos Importantes Del golpe de la violencia ¿No? Sí Claramente Bueno Es un fenómeno Que se nos da A nivel nacional La verdad es que Policía de Investigaciones Siempre ha sido Una policía cercana Hoy En estos tiempos Más que nunca La verdad es que Obviamente Como usted dice Y rememoraba un poquito Lo que pasó En el 2010 Efectivamente Nosotros siempre hemos tenido Una ligación Muy especial Con distintas Actividades A nivel Local Y que tienen No solamente Relación con La investigación Criminal de los delitos La investigación Profesional de los delitos En este caso Nosotros sufrimos Un evento país Exacto Ya y que ese evento país De alguna forma Obviamente Demandó De cada una De sus organizaciones El máximo De los esfuerzos A través de nuestro personal Quisimos llegar Obviamente Y teníamos la responsabilidad De llegar a las bases A las bases ciudadanas Donde estaba presente Justamente el temor La inseguridad No solamente estoy hablando Del punto de vista Delictual Sino que también estoy hablando De la sensación Humana Del temor A lo que son Los desastres naturales Actualmente Nosotros también Somos parte Obviamente De los intervinientes Para los efectos De reacción Ante algún tipo De catástrofe natural De hecho La plana mayor regional De la PDI Y en este caso Mi unidad Es la que es El enlace justamente A nivel Onemi En ese sentido Tuvimos una participación Activa En el simulacro Justamente el día 14 Donde fue todo un éxito Por lo pronto Demandó harta preocupación Harta Harta reunión De coordinación Pero salió muy bien Las balizas azules La verdad es que Es un tema Yo lo he conversado En más de alguna oportunidad Y efectivamente Tiene un efecto especial Tiene un efecto especial En la ciudadanía Un efecto de tranquilidad De paz Y disuasivo también Y disuasivo también Por supuesto Por lo pronto Pero Me quedo Y nos quedamos nosotros Como policía Esa sensación de seguridad Nos quedamos con esa sensación De tranquilidad Que somos servidores públicos Que estamos cercanos A la gente Y que obviamente Pueden confiar en su policía Pueden recurrir a su policía Y van a obtener Una respuesta A satisfactores Don Alejandro ¿Qué otro tema Aparte de la violencia Al robo Es el que preocupa Porque también Durante este último tiempo Hemos visto mucho golpe Al tráfico ¿No es cierto? A las drogas A todo lo que es este proceso A lo cual ustedes también Le han puesto un duro acento Fundamentalmente En el último periodo Sí Nosotros hemos estado Tenemos algunos focos Importantes de preocupación Donde básicamente Nuestras estrategias Van a orientar En estos momentos Entre todas las cosas Entre las múltiples cosas Que nosotros hacemos Estamos muy enfocados En lo que es El programa Microtráfico cero ¿Ya? Que es justamente Intervenciones Que podemos tener En algunas No en algunas Sino que en las comunas De nuestra región Y que de alguna forma Van a satisfacer La demanda local En su más mínima expresión O sea Estoy hablando De aquellas personas Que hacen un lucro De la venta En pequeñas cantidades Para ese efecto Obviamente tenemos Un tremendo respaldo De lo que es Nuestra autoridad policial Y obviamente De gobierno Porque ha sido un programa Que ha tenido Bastante el logro Y por lo demás Agradece mucho Por parte de la persona Común y corriente Que viven las poblaciones Que viven las villas Que viven los condominios Y que de alguna forma Son los más afectados También estamos Muy preocupados Del tema De focos criminales ¿Ya? Que también Obviamente Como ha hablado usted El superfecto Jorge Areguiño Que justamente Nuestro nexo Y es la unidad Encargada justamente De esa área Obviamente Porque son De alguna forma Entendemos Que es lo que más Golpea a las personas ¿Ya? Son áreas específicas De trabajo Que golpean Justamente En la percepción De inseguridad En la sensación O el temor O el miedo O a ser víctima De algún tipo De delito O de incivilidades Propiamente tal En ese sentido Nosotros hacemos Un trabajo acabado En detalle Vamos al fondo Hacemos un trabajo Muy profesional Con respecto A las informaciones Tenemos una coordinación Directa Con el Ministerio Público Para tener Acciones efectivas Y que obviamente Tengan una consecuencia Positiva Para la sociedad Aquí me imagino Ustedes también Ojo Está el homicidio El tráfico ¿Qué otros hechos Delitos económicos? Van una variedad Importante De acciones Que ustedes cubren Con el trabajo Especial de ustedes ¿No? Sí Tenemos varias áreas De servicios Múltiples áreas En realidad Se trata de abarcar Prácticamente En la totalidad Todas las áreas De servicios Que demanda Pero no obstante Aquellas que no tenemos Obviamente nosotros Inmediatamente Si no lo tenemos Acá en la región Inmediatamente Nos potenciamos Con nuestras regiones Vecinas Obviamente Para poder tener Una respuesta Satisfactoria A cada demanda Si bien es cierto Nosotros tenemos Acá a nivel local Digamos Unidad especializada En áreas Por ejemplo Usted bien lo dijo Que lo que es Brigada de delitos económicos Tenemos también Nuestra brigada Investigada de delitos Sexuales y menores También tenemos Nuestra brigada Antinarcótico Y tenemos Nuestro laboratorio De criminalística Una unidad Bastante importante Que es transversal A todas las áreas De funcionamiento También tenemos Nuestra brigada De homicidio La verdad es que Y la brigada De robos Por cierto La brigada De investigación criminal Que se encarga De todo La verdad es que Tratamos de En detalle Hacernos cargo De cada una De la responsabilidad Investigativa Que nos demanda No solo La sociedad Sino que también La ley Y en ese sentido Profesionalizados Cada día No Profesionalizando Siempre y cada día Y tratar de brindar Un mejor servicio Todos los días ¿Cómo se cuida Un poco La percepción De En este caso Respeto A una institución Hemos visto Algunas que Lamentablemente Se han visto Complicadas Porque han perdido A lo mejor El eje Sus esencias Me imagino que Es un tema importante También para ustedes Como Policía de Investigaciones Para nosotros La Policía de Investigaciones Es un tema vital Creemos que La confianza La confianza Que tiene El ciudadano En su Policía En Policía de Investigaciones Y obviamente No solamente En Policía de Investigaciones Sino que En el sistema En nuestra estructura Política Nacional Obviamente Para nosotros Nos llena de orgullo El hecho De estar muy bien Conceptado La verdad es que Agradecemos Siempre A través Por ejemplo La última Encuesta Academ Que nos situó Con un 82% De aprobación O sea Estamos hablando Que de los entrevistados El 82% De ellos Está conforme O se siente satisfecho Con el trabajo Que estamos haciendo Con Policía Obviamente Eso nos demanda Una 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 misión especial De seguir reforzando E ir mejorando Por supuesto Entonces Claro que nos sentimos Muy orgullosos De lo que estamos haciendo Pero no No nos volvemos locos Con este tema Ya La verdad es que Nos demanda a nosotros Seguir creciendo todos los días Y hacer las cosas bien Nada más que Hacerlas bien Nos queda un poquito tiempo Don Alejandro Quiero preguntarle un poco Ahora con respecto A cómo se ven en el futuro Y me va diciendo Que eso también ¿Por qué Policía Investigaciones? ¿Por qué puede ser Una buena instancia Para muchos jóvenes Que buscan a lo mejor Que tienen ese espíritu De servicio Que ven en la institución Que ustedes representan A lo mejor Un futuro? Sí Bueno Me hace recordar A ustedes De alguna Instancia que hemos tenido Para compartir Con algunos alumnos De algunos colegios La verdad A través de nuestras unidades Tenemos una cercanía También con el establecimiento Educacional Porque también pensamos Y creemos Que ahí están las bases Obviamente De nuestra región Y que de alguna forma Sintonizan bastante bien Con Policía Y Investigaciones La verdad Es que tenemos Una cantidad importante De muchachos Que siempre se acerca A los cuarteles Que de alguna forma Buscan las instancias Para poder consultar Creemos que también Eso es producto Y el resultado De el trabajo Que estamos haciendo A diario Creemos que De manera que Ellos nos perciben Como una institución Seria De proyección Que de alguna forma Es una instancia Para poder servir La verdad Es que nos hemos encontrado Con muchos Muchos muchachos De acá De la región De Ñule Que están Súper comprometidos Con el tema Del trabajo social A través de la investigación Policial La verdad Que nos llena De bastante De satisfacción Creemos que Que es una muy buena decisión Creemos que Es una muy buena decisión Yo se lo digo Como policía Es una excelente decisión Es una tremenda organización Muy hermosa El trabajo policía Casado usted ¿No es cierto? Casado Y familia Y tres hijos Tres hijos Tres hermosos hijos Me imagino Y alguno de ellos Me imagino Que a lo mejor Abrazará la carrera El papá La verdad es que Sí La verdad es que sí El mayor casualmente Sí Efectivamente El mayor Me dio una Grata sorpresa Porque la verdad es que No lo tenía Muy en mente todavía Pero la verdad es que Él sí Sí Él decidió Y en estos momentos Lo tengo en la escuela En investigaciones Está cursando su segundo año Para tercero Después vendría Su práctica profesional Y bueno Y después a luchar contra La delincuencia Y hacer el bien común Eso ¿Cuál sería su mensaje A la ciudadanía Que hasta ahora Nos está escuchando Ya sea en esta tarde En directo O en la madrugada En la retransmisión Don Alejandro González Por supuesto Mi mensaje Creo que No puede ser otro Que Nos esforzamos día a día Para cumplir con nuestra misión ¿Ya? Damos todos nuestros esfuerzos Para poder Disminuir El delito Para poder Ejecutar Un servicio de calidad De poder llegar Y ser cercanos Dar tranquilidad pública Nuestro mensaje Es que vamos a seguir Trabajando en ello Incansablemente A través de nuestros funcionarios A través de nuestros Representantes policiales En todos sus escalafones La verdad es que Estamos sintonizados Como organización En hacer bien las cosas En dar mejores Y mayores satisfacciones A las personas Independiente del lugar Donde ellas estén Independiente del lugar Donde ellos viven Independiente de la comuna De estas hermosas 21 comunas Que componen nuestra región Pueden estar tranquilos Que su policía De investigaciones Va a cumplir Muy bien Don Alejandro Muchas gracias por estos minutos Que nos ha concedido En esta tarde Para conocer algo más de ustedes En esta nueva orgánica Que involucra A esa región También en lo particular Decirles que Esta emisora Como ciudadatónica Y nos imaginamos De muchos medios También a nivel local Abiertos para las inquietudes Para las noticias Y también Para este trabajo mutuo Usted el de atraparlo ¿Cierto? Y nosotros el de informar Que se atraparon Porque también somos Pero este trabajo Es integrado Entre todos Esto es un trabajo De todos Por eso El trabajo de todos Muy bien Alejandro Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Buenas tardes Muy bien Pues ahí está Don Alejandro González Que nos ha acompañado En esta edición De opiniones de actualidad Nosotros les dejamos Con élmente invitados Para un nuevo encuentro Como de costumbre A través de nuestra señal Muchas gracias Y hasta pronto En Radio El Sembrador Hemos presentado Opiniones de actualidad Las opiniones vertidas En este espacio Son de exclusiva responsabilidad De quien las emite Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio El Sembrador De Chillán De Radio El Sembrador De Radio El Sembrador De Radio El Sembrador ¡Gracias!